La senadora colorada, Lilian Samaní. Todos somos alguien en el partido colorado, entonces en base a eso, buscar la unidad, la diversidad, y hoy estamos de fiesta, 130... ...de la presidencia del partido, que el presidente haga esa función, el senador. 131 años cumple hoy el partido colorado, y recuerdo que después de nuestra caída en el 2008, decían por nosotros que ya no íbamos a estar, que ya íbamos a desaparecer por 40 años o más, y hoy estamos más vigentes que nunca. Hoy, en estos 131 años, lo que nos resta a cada uno de los colorados y coloradas es poner la predisposición, el sentido de pertenencia, y en base al diálogo, la tolerancia, buscar esa unidad en la diversidad. ¿Crees que puede llegar a eso? Claro, sí, sí. Hay una división bastante grande. No, yo le voy a decir porque estuve 8 años en la conducción del partido, estuve en el momento más difícil de su historia, que es la llanura. Cuando hay la predisposición, cuando hay ese sentido de pertenencia, y el reconocer que ocupamos espacios gracias al partido colorado, y nos debemos a la familia colorada, entonces estoy segura que el diálogo va a ser la herramienta que va a traer nuevamente esa pacificación para fortalecer la institucionalidad. La unidad que usted menciona, ¿dónde se reflejaría? Porque hoy no viene el expresidente, viene el presidente como que se agrada más. No, yo le pongo mucha fe, mucho optimismo, esta fiesta que estamos hoy participando con las mujeres, los jóvenes, nos alienta a seguir perteneciendo a este gran partido colorado que tiene 131 años, con aciertos, con desaciertos. El partido trasciende las personas. El partido colorado es un sentimiento. Hay miles de correligionarios y correligionarias que siguen teniendo fe y esperanza a su partido, y esa es nuestra responsabilidad, los que ocupamos cargos públicos en nombre del partido colorado, en este caso en el Senado. Entonces, agradecerle a los medios de comunicación y desde acá nuevamente un saludo para todos, gratitud por mantener al partido en el poder. Nuestro gran desafío es hacer gestión para todos los paraguayos y en la tolerancia, en la diversidad, buscar esa unidad que nos va a permitir proyectar al partido. Gracias. La conformación de la vivienda está en la línea del partido colorado. Gracias. ¿Cuál es la recomendación? ¿Pérdida de vestidura? Claro, con esa disposición de la justicia, y la justicia tiene que determinar el grado de responsabilidad, él y cualquiera. Y además en la justicia, ¿qué pueden hacer sus pares diputados? Y el desafuero. ¿El desafuero? Ya solicitó el juez, tengo entendido, seguir por los medios, entonces eso es lo que corresponde, y él ponerse a disposición de la justicia. Pero está imputado por tráfico de influencia, que es una causal para la pérdida de mentira. Y la justicia va a determinar el grado de responsabilidad que él tiene, y cualquiera de los... Y bueno, con el desafuero ya le están poniendo a disposición de la justicia como cualquier ciudadano. ¿Y por qué no la pérdida de mentira del partido? Una vez que se vea la responsabilidad, es uno de los artículos que establece el código del partido. Gracias. ¿La conformación de la vivienda tiene algo que ver con la línea del partido en la actualidad, senadora? El presidente electo, hoy presidente constitucional Mario Aldo Benítez, está cumpliendo lo que el partido le pidió. Hay que darle tiempo para dar los resultados que esperamos. Es lo que es el compromiso del partido colorado. Él salió de unas internas legítimas. Es el presidente que estoy segura va a poner también la predisposición para ese diálogo constructivo. Tenemos la responsabilidad, los colorados, de hacerlo para proyectar nuestro partido. Nos debemos, todos nos debemos al pueblo colorado. Todos ocupamos el cargo, él y cualquiera de nosotros ocupa el cargo en nombre del partido colorado. Entonces, la unidad en la diversidad, la tolerancia, el respetarnos, al que piensa igual, al que piensa distinto, es el compromiso que tenemos.